Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy tenemos la revisión del episodio número 6 de Canada's Drag Race y vamos entonces a comenzar inmediatamente. Recuerden por favor suscribirse si aún no lo han hecho y si ya están suscritos, vuelvan a chequear que siguen suscritos porque ustedes saben que YouTube está afectando a muchísimos creadores con todo esto del tema de las suscripciones. Al parecer hay un glitch en el sistema, así que sin más preámbulos y como pueden ver, al parecer me he enamorado de esta esquina porque teniendo tres diferentes sets de grabaciones afuera mi amor, últimamente estoy aquí y no me quiero mover pero bueno, comenzamos ya con la revisión. ¡No se vayan! En este capítulo hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención y es que a mí la verdad, Boa, no me parece una Queen mala. Pero yo veo de que todos los jueces, específicamente la señora esta, la modelo ella siempre es como que está exigiéndole y pidiéndole más a Boa y yo digo, ¿pero qué más quiere que dé? Si es que la chiquita no está haciendo para nada mal pero es como una especie de cuando tú cumples con las cosas pero nadie es como que te valora y eso de verdad que es como que me choca un poquitico y te juro marica que yo amaba a Jeffrey pero es verdad que después de ver todas las cosas que han estado haciendo con las competidoras que sobre todo él, que es un poco como que crudo marica te lo juro que ahora ya yo lo que estoy es aspirando a que lo despidan porque te lo juro, es que cuando ya yo lo veo salir por la puerta para bajar las escaleras yo quisiera de que en este mismo momento la volviera a subir volviera a abrir la puerta y se fuera por donde mismo entró está de verdad bien pesado el chiquito yo siento que eso a él no le va a ayudar para nada en su carrera porque está siendo demasiado agrio para el mini reto de la semana tuvieron que hacer un mini reto valga la redundancia de improvisación resulta que todas ellas tenían que hacerse pasar por adivinas y entonces del otro lado iba a haber una persona que iba a estar llamando pidiendo consejos esta persona era Crystal que como ustedes saben fue partícipe de la primera temporada de Drag Race UK y de verdad que yo me reí muchísimo con el mini reto estuvo bien cómico pero vayo que hubo gente que hizo mucho mejor que Lemon que fue a la que le dieron el premio del mini reto ahí me quedé que no entendí nada porque te lo juro que yo dije como puede ser posible si esta niña fue la más sosa de todo el mundo yo no sé si en sus países también sucede pero por lo menos aquí en Estados Unidos tú sabes constantemente en lo que es los cortes comerciales siempre están saliendo estos abogados si te caíste, si tuviste un accidente yo te atiendo porque te voy a resolver un cuarto de millón de dólares tú sabes son estos comerciales de los abogados ofreciendo asesoría legal y eso es lo que tenían como reto principal para esta semana tenían que hacerlo todo el proceso creativo completo estaba en manos de las chicas a Lemon le tocó hacer los equipos fueron tres equipos dos equipos de dos integrantes y un equipo de tres la verdad es que en general fue un buen digamos como que reto principal para mí mis favoritas fueron Lemon y Priyanka me las gocé muchísimo creo que fue las que hicieron mejor el equipo de Jimbo con Rita y Boa a mí la verdad me afectó un poquito porque es como que no llegué a conectar tanto con ellas aunque sí reconozco que es muy importante el tema que estaban tocando porque sí es un problema que afecta a la comunidad drag de hace muchos años y es que casi siempre en nuestros club llegan estos grupos de despedidas de solteras y las muy cabronas se pasan la noche entera resingándole la vida a uno metiéndonos el dedo en el culo cogiéndonos una teta arrancándonos las pelucas estamos actuando y se suben al escenario porque ellas piensan que son las protagonistas de la noche y hay que rendirles culto porque ellas están pagando por hacer la despedida de soltera adiós y el equipo de Ailona y Bobo a mí la verdad fue como que no me molestó lo que sí me chocó es que Ailona estuvo demasiado en el mismo plano no se desdoblaba era lo mismo, lo mismo, lo mismo y Bobo intentó salvarlo un poquitico más pero era tanta la repetición de la misma palabra de sí, 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 sí que ya me tenían ya el bollo seco te lo juro, me cayó de verdad como una patada en el estómago a las 4 de la mañana fue un poco pesado en el runway de esta semana las chicas tenían que mostrar sus mejores atuendos con pura tela denim con puro mezclilla pitusa yo no sé cómo le llamarán ustedes según su país en cómo le dicen pitusa pero bueno, tú sabes la cosa tela jean la primera en salir fue Scarlett Bobo y la verdad que yo me quedo semana a semana con la boca abierta con esta mujer esta mujer tiene un estilo de la moda ella tiene de verdad una calidad tiene un talento para venderte un runway como pocas lo hacen su pelo, su maquillaje el diseño del outfit estuvo de verdad como que en una onda ochentero pero al mismo tiempo bien perro bien moderno ella sencillamente para mí creo que fue sin dudas algunas la mejor en el caso de Ilona no me molestó lo vi cute lo único que me choca es que en los chaps que es esta especie como de pantalón sin parte frontal y trasera es como que se le veía en la parte de la cadera como que demasiado ancho como que es como que le quedaba grande cuando normalmente eso es algo que debe ir ajustado pero en general se veía cute con boa me pasa algo y es que es una semana más donde seguimos viendo el mismo body suit y el mismo traje de baño esas alas se estaban cayendo a pedazos de hecho por eso es que tú la ves todo el tiempo solo con una mano porque la otra mi amor tú sabes donde estaba asegurando las alas para que no se le fueran de lado porque estuvieron mal fabricadas la verdad creo que fue un fallo enorme y sale Jimbo que creo que de verdad estuvo muy interesante lo que hizo me encantó porque con esta tela que tiende a ser una tela gruesa dura es muy difícil lograr silueta porque normalmente va a haber partes en las que siempre se va a ver como que ensanchado yo no sé como ella se las arregló para que se quedara todo bien pegado al cuerpo sobre todo en el área del cuello de la cara la verdad que para mí fue puro arte en el caso de Rita no me molestó lo vi cute lo vi fashion lo vi sencillo pero cumpliendo con lo que se pedía me encantó todo el trabajo de pedrería alrededor del cuello me molestó que cuando se saca el ajustador entonces por atrás se ve el velcro que estaba como mal pegado y es como que también el relleno las tetas puestas postizas que traía estaban muy mal confesionadas ella pudo haber tenido el look más limpio pero la verdad en esos detalles para mí la cago en el caso de Priyanka no me molestó pero fue como que demasiado básico y también vi como que era o sea una mezcla de todo un poquito porque era un traje de baño en blanco entonces los chaps que si le quedaban ajustados y bonitos pero la tela no se veía como que muy cara tiraba más a lo que es la parte digamos como que pobre en el caso de Lemon a mí me gustó yo sé que los jueces la leyeron a muerte pero yo lo vi cute o sea es verdad que se veía un poco desorganizado como que había demasiado sucediendo en el mismo outfit pero lo que pasa es que para el año en el que estamos que es en el 2020 porque eso no puede ser un outfit que esté bien visto que pueda verse como que más menos trending fashion o avant-garde o sea porque ella de verdad hizo cosas que si bien a los jueces no le gustaron tampoco es que dieron penas eso se ve interesante eso es algo que yo vería perfectamente a una jovencita de 17, 18, 19 años llevando por la calle y verse espectacular después de las deliberaciones los jueces deciden y obviamente la cagan una vez más que Rita Vaga es la ganadora de la semana a mí yo no sé esa gente que se fumó o que olió o que bebió pero ellos tienen que estar de verdad bien empericados para haber tomado tan mala decisión a mí no me gustó para nada el reto principal de Rita Vaga de hecho creo que fue la peor de todas y en su runway tampoco creo de que a ella la tenían que haber premiado a mí se me hace que Jimbo pudo haber sido mejor opción en el runway incluso hasta la misma Scarlett Bobo hubiera sido una mejor opción también yo no entiendo no entiendo cómo esa mujer pudo ganar una semana más que Jimbo es robadísima pero bueno de todas formas entonces luego de que gana esta pendeja todas las demás se quedan salvas y van al varón a Ilona y Boa y tienen que defender su permanencia en la competencia con una de mis canciones favoritas de hecho con esa canción fue con la que yo en escenario en show celebre mis 30 años de vida y es la canción de Alesia Cara You're Beautiful que a mí esa canción la verdad me encanta es una canción que es tranquila que es muy tranquila muy pasiva de un tempo fuerte pero al mismo tiempo el mensaje que tiene es tan importante que la canción de verdad que hay que saberla interpretar a mí personalmente ninguna de las dos me gustaron porque la Boa estaba todo el tiempo mirando a Ilona no sé por qué si era para darle un cue como para que hicieran algo en conjunto en el lipsync y la otra nunca ni siquiera la miró y Ailona estuvo bien pero es como que durante todo el doblaje se veía como brava y la canción hay tantos matices en interpretación que se le puede dar que te lo juro que si fuera por mí hubiera sido una doble eliminación pero bueno los jueces deciden que le van a dar una oportunidad más a Ailona eliminan a Boa y entonces chicos pues bueno así termina la participación de Boa en la competencia a mí particularmente fue una persona que yo me disfruté es verdad casi toda la competencia tuvo la misma silueta y de verdad que me dolió porque yo siento de que ella no hizo mal y aún así los jueces constantemente eran como que bastante crudos con ella pero bueno es una chica plus size que está muy orgullosa de su cuerpo es una guerrera es una luchona y de verdad que sé que ojalá hay muchas cosas buenas vengan para ella gracias a todos por pasar recuerden que ya en el canal maritini-bajo tv tenemos el latin drag race internacional el primer episodio ya está disponible para que vayan y lo vean y puedan disfrutar de este proyecto para apoyar a nuestras transformistas latinas gracias por pasar yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video bye